Y, en teoría, estamos en directo. Estoy muy cansado. Estoy que me duermo. A ver si estamos en directo. Tenemos 584 visualizaciones. ¡Bien! Son pocas. Trece seguidores. Trece nada más. Sí, ahí estoy. Estoy en directo. ¡Hola! Pues vamos a jugar. Hoy no puede jugar Keldalas ni Ana. Así que le doy a Dario solo. Y vale. Vamos a hacer un poco lo que hay por aquí. Y después hay que hacer... Hay que irse a otra zona. Y me ha dicho que se llama Milagujas. Hay que ir a Milagujas o algo así se llama. Dice que ahí es la zona donde yo con mi nivel debería estar. Pues yo fui solo. O sea, aquí viene con... A ver. ¡Leche! Ahí. Ahí. Aquí vine con... Keldalas porque era una zona de su nivel. Pero yo tendría que ir a otra zona. Entonces no sé cómo lo haré. Supongo que viajaré rápido o algo. Me ha dicho que se llama Milagujas. No sé dónde está eso. Así que la buscaremos. La buscaremos poco a poco. No hay prisa. Prisa no hay. A ver. Ahora estoy yendo a... Esto. Rueda conmigo el triunfo. Informa al comandante. Vale. Esto es lo siguiente que teníamos que hacer, ¿no? Si necesitamos un condado filón de hierro, lo debería coger. De hierro no. De hierro no. Si encuentro de cobre, debería cogerlo. Hierro no importa tanto. Tampoco... Importa mucho. Hola, enanito. Qué guay. Cómo llega a este tatua... Soldado. Leviator, ¿estás vivo? ¿Me están hablando? ¿Estás enterado? ¿De qué? Bien. Experiencia... ¡Uy! Cuidado. Pegadle a ese. Ah, mira. Hay un viaje rápido. ¿Puedo ayudarte? ¿En qué te puedo ayudar? Oh, vale. Este es el nuevo continente aquel. Que te vaya bien. Habla conmigo. Pues este es pequeño, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Te interesa una pinta? Eso es todo. Vale. Alguno de vosotros me tiene que vender cosas. Puedo venderle mierda, ¿verdad? Probablemente. Es todo un honor, camarada. Que la luz te bendiga. ¡Bien! Camarada, ¿necesitas ayuda? No hay nadie a quien pueda venderle nada aquí. ¿Quién está disparando? Asaltante, la desolación... Vale, vale. Estos están atacando, ¿no? ¡Uy! ¡Que nos atacan! ¡Voy! Lo urgente va primero. Bueno, no. Primero va lo importante. Primero va lo importante y no urgente. Después va lo urgente y no importante. Después lo importante y urgente. No. ¿Cómo era aquello? No me acuerdo. Aquí no hay nada, por cierto. Ah, espero no morir. Ah, no he muerto. No puedo curarme a mí mismo. No puedo curarme a mí mismo. Ah, vale. Porque me he marcado a mí. O sea, tenía marcado al otro tío. Vale. ¿Algún de vosotros? ¡Eh! Ese de ahí está flotando. No puedo venderos nada a nadie. Es que no puedo. Quiero vaciarme el inventario. Y cambiar... Vamos a cambiar la bolsa esta de minero. Vámonos un momento a Ventormenta. Vámonos a Ventormenta y ahora viajaremos... Bailaremos... Joder, macho. Viajaremos aquí. Es que tengo el inventario lleno. Y quiero vaciarme de metales y... No tengo cobre nuevo. O sea que... ¡Dios! ¡Qué pes... ¡Dios! ¡Qué carta más larga los del Varenostrum! ¡No! Yo no iba a ir, ¿eh? A mí el Varenostrum no le interesa nada. Pero tengo unos amigos que sí que iban a ir. Y les ha fastidado bastante. El que... Bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno... Me he enterado, pero... Un fastidio, parece ser. A ver... Señora. ¿Qué hay? El telefonillo. Todo. Vale. Ya está. No hay más minerales, ¿verdad? Nada más. Todo esto es... Nos vemos. Nos vemos luego. Tengo que quitarme la bolsa esta. Tengo que... Vender la bolsa grande. Y fui imbécil porque ahora no sé dónde venden más bolsas. ¡Uy! Qué guay el avisario. Así que habrá que ver dónde hay más bolsas. Aquí no dice nada, ¿no? No hay ninguna... Vale. Creo que sabré llegar a... Sabré llegar a... A los... Mineros y herreros y todo esto. Vale, por aquí. Teóricamente. Y ahora por... Aquí. Al final a fuerza... ¡Eh! Estoy a punto de subir de nivel. Me suena que era aquí o no. Sí. Me suena... Sí, me suena mucho este sitio. O no. Fíjate tú. Quizás no. A ver. ¡Guardia! Me dice un momento... Ah, vale. Iba a decir por qué no combate. Hace mucho que no hago un combate con... Mi amiguito. Vamos a cambiar. Aguardar el cosechador. ¡Au! Ahora que ha sido lo de Pokémon GO. No. No. Capturarla para qué. Prefiero que suba de nivel. ¡Bien! Ya está. Creo que subieran de nivel. ¡Eh! Tú. Dime. ¿Dónde está el instructor de profesión? El... Minería no. Bueno, es que está al lado. Minería y herrería aquí. ¿Hacia allá? Vale. Me he equivocado de lado. Completamente me he equivocado de lado. Está en la otra punta. Tal cual, eh. Está en la otra punta. Míralo. Eh, eh. Míralo él. Está en la otra punta. Bueno, no está aquí. Mola que haya bares y ciertos sitios. Habrá gente que entre. Yo a mí me da completamente igual. Puedes hacerte toda una vida en Warcraft. Si eres muy viciado. No. Porque sale, pues... Como bebiendo. Durmiendo. Seguimos en la orden de Hermión. Esto me da un miedo, tío. No, no me voy a arriesgar a pelear contra esa rata. Vale. Aquí está el minero. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? Tú no puedes darme aún nada porque... Mantén los pies en la tierra. Tengo esto al 50. ¿Cómo estás? Buenas. Y por aquí había una señora. Esta. Te puedo vender... Toda mi mierda. Eh, esto es mejor. Wow, qué raro. Algo mejor. Esto no me interesa. Nope, nope. Esto es peor. Esto es de una misión. Bebé alcohólica. No me interesa. Esto lo puedo vender porque no puedo... Abrirlo. O sea que... Y el saco de minero este de aquí... Te lo puedes quedar. No puedo guardar un saco en sí mismo. Y... Bueno. Pa' ti. Hala. Gózalo. Pa' ni lo que sea, no. ¿Comestible? Vale. ¿Qué es lo que era mejor? Tenía una cosa que era mejor. No había una cosa que era mejor. Estos pantalones. No, pero... Ah, sí. Claro, hombre. Equipa lo que quieras. Toma pa' ti. ¿Y esto? ¿Por qué no lo he vendido? Esto pa' ti. Esto pa' ti. Ah, porque estaba abajo. Vale, vale, vale. Esto pa' ti. Esto pa' ti. Esto es de misión. Esto pa' ti. Y la caña me la quedo. Estoy pensando que esto no es una caña de pescar. Que esto es un arma. Pero bueno. ¿Qué anima? ¿Qué anima Ferly? Vale, necesito una bolsa. Tú no venderás una bolsa, ¿verdad? Por casual. No. Que te calles. Pues tiene que haber aquí un este de suministros. Casa de subastas. No. La rata esta me da un miedo. Algún día la atacaré. A ver qué pasa. Soy todo oídos. No, tú... ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero aprender eso. Puedo fundir acero. Bien. Ah, pues también puedo aprender esto. Bien. Pues me subí a la minería picando y tal. Es que yo no quiero un saco de minero. Yo quiero un saco de otra cosa. Hmm, vale. Pues ya necesito un saco de algo. Un saco, una bolsa o algo así. Vale. ¿Ahora qué? Ahora hay que volver al medio e irnos en pajarraco a algún lado. Me tienen que dar otro se busca héroe. Porque de momento el que me... Bueno, no. Sí, tengo uno. Marjal, revolcafango. Ya, pero es que me ha dicho que él de las que vaya a mil agujas. Y no sé dónde está mil agujas. Así que... Habrá que verlo. Trajes y arreglos. Quiero ver algún lugar donde me venden una bolsa. Qué empescador. Es que me hago pat... Eh, bolsa con cosas brillantes. A ver qué tengo que hacer. Ir a mirar las trampas. Pues la hago. ¿Dónde está esta misión? No está en ningún lado. Ah, está para allá. Oh, vámonos. Vamos a hacerla. Que te da una bolsa, parece. Quiero hacerla. Quiero hacerla. Fíjate. No nos cuesta nada. No avanzaremos mucho hoy. Tampoco. Creo. Nunca avanzamos mucho. Pero hoy el directo puede ser un poco más largo. Como ves pronto. Son casi las cuatro y hoy no tengo nada más que hacer. Así que... Vamos a mirar las trampas. Que más te da habilidad en pesca. Tenía que comprarme una caña y vender esa cosa. Porque parecía una caña pero es un bastón, parece. A lo mejor no me dejaba pescar con eso, eh. Dios, para volver luego probablemente use la piedra, eh. Uh, qué guapo. Qué guapo este sitio. Espera. No creo que muera. Uh, no he muerto. Dios, qué cosa más guapa. De sitio, ¿no? No había estado aquí nunca. A ver. Trampas de... De can... De cangrejos. ¿Están bajo el agua? Míralas. ¿Cuántas son? Seis. Uh, uh, uh. No me ahogo. No ahí tengo barra de aire. Porque estoy en ventormenta. No tiene ningún sentido. La barra de aire estaba... Aparecía aquí, ¿no? Encima de... Delante del... No sé. Langostitas. Langostitas. Langolango, 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 langolangostitas. Traed para acá. ¿Cómo has metido las trampas aquí, mujer? A ver. Eh, ahí hay otra. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo un montón de misiones, tío. Este sitio es que probablemente nunca vuelva. ¡Ay, vaya! ¡Qué bien! ¡Respawnean! ¡Ten cuidado con los tiburones! ¡Oh, shit! ¡Nivel 15! ¡Qué miedo! Dios, tiemblo un montón. Perdón. Ya me queda una. A ver. Si no me pegas, nada malo pasará a nadie de los dos. A ninguno de los dos. Léxicamente, correctamente hablando. ¡Oh, shit! Vale, me va a pegar, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ay, pues! ¡Ay, ay, ay! ¿Solo venías a hacer cartensón de paz? Pues lo siento, tío. Me sabe mal. Lo siento. Vámonos, Pegaso. Quiero más monturas, aparte de Pegaso y el caballo. No tengo más. No sé cómo se hacen. Te diré que te lo dan los rares, pero... ¡Wiii! ¡Pff! 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 Dios. ¡Viva las hitbox! ¡Oh! ¡No hay nada por aquí! ¡Hay que subir! ¡Uhh! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Bula música! ¡Ehh! 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 ¡Bua música! Así en concreto ¡Wow! Un super mago O un tío que... Una tía que vende bobinas Tesla Lo que venga primero Eh... Lo que sea ¡Ey! ¡Se ha conectado Ana! ¡Uh! ¿Querrá jugar? Ahora le preguntaremos Si hice algo Toma, pa' ti ¡Bien! Te voy a vender esta basura Porque esto no es una caña Creo que es una caña de pescar Ya está A ver La bolsa con cosas lujosas ¡Ah! Pero esto... ¡Ay! Pero no es una bolsa real Te permite caminar sobre el agua Y esto no sirve de nada ¡Ah, fuck! ¡Qué cosa más absurda, ¿no? ¡Me habéis timado! ¡He hecho una misión para nada! ¡Me habéis timado! ¿Dónde estoy yendo ahora? ¡Ah, vale! Esto es aquí Ahí está el banco Y aquí está la posada Mi posada Donde yo duermo Para mí este es el centro De Ventormenta Vale, pues nadie me puede vender Una bolsa, entonces A ver si hay aquí Alguna bolsa Nadie tiene una bolsa Para el nene Una pequeñita Me basta cualquiera Jope Pues he quitado Todos los paños de seda Colega Espérate Ojalá se los hay Espera Yo tenía unos cuantos ¿Puedo escribir un número? No Voy a coger 40 Jope Supongo que si vendo Todo esto Me haré rico, ¿verdad? El último día Lo cogeré todo Bueno, se me acabará 39 Este lo voy a conseguir Dentro de poco Es una daga No puedo cogerla Qué cosas muy chulas Aquí El último día Lo cogeré todo Y lo venderé, tío Y me saldré de la hermandad Y ya está Que me echen Me da igual No hay nada más Qué rollo Aquí es lo mismo No tenéis ninguna bolsa Sois unos cutrones Señora, para usted ¿Necesitas algo? Sí, que me guardes esto Con las demás Tengo un montón de cosas Pero nada de lo que necesito Esto no Esto lo voy a vender Ya Ah, vale Uno Cien de oro Dice Uy, qué mono Vámonos Oh, qué guapo Un dragón esqueleto Vale Pues vámonos A volar No he podido coger una bolsa Pero yo que sé Alguien venderá bolsas Por allí Próximo pueblo que vaya Alguien venderá bolsas ¿Tú vendes bolsas? Puedo ayudarte Cartera de tormenta 16 casillas Para mí Gracias No, me ha costado más o menos Lo mismo que la de minería A ver Nos vamos a reír Por la alianza ¿Cómo hacía para volar? Había que coger el barco ¿Verdad? Sí Hay que coger el barco Para volver Para... Vale Hay que coger el barco Uh, no hemos ido hacia arriba Pues llévanme a la parilla del botín Hay que coger el barco Para... Para volver Vale A ver Que mire el mapa Mundo Aceroz Reinos del Este Nivel 1, 10 Vale Tierra de la peste del Este Peste del Oeste Aquí no puedo ir Bueno, aquí puedo ir Pero ya es muy poquito Bajo el control de la horda Nivel 80 Aquí podría ir Pero bueno Esto es nivel más alto Un balón No va a dar La garganta de fuego Tiernas inhóspitas Este pasa ardientes Es que de Elwyn Ya ha estado Lincey Crestamarga Esto es más Tierras devastadas Esto es más nivel Vega de Tuercespin Aquí ha estado Vale Pues... Y de él me ha dicho Mil agujas ¿Dónde está eso? Traer o no? No Esto estará en Dios Espérate Esto estará en Aceroz Quería ver un momento Aceroz Rasca Norte Laborágine Pandaria Kalimdor Costa oscura Cura de invierno Estoy buscando Mil agujas Algo de agujas Espera Las marjales Las mil agujas 40-45 Vale Este técnicamente Este técnicamente Es acerca de donde Yo estaba Marjal A mi decía que fuera Marjal Revolcafango Vale Iremos primero Al marjal Y del marjal Me mandará ¿Ves? Lo mío era Marjal Revolcafango Que no se puede llegar En... Cajón de abre ¿Qué es eso? Acabo de tuerce espina Bueno Bueno Donde tú digas Madre mía El viaje largo Se hace bastante pesadito Al final El grifo Aquí tengo misiones Aquí tengo una que hacer Vamos ahí ¿No? Sí Estamos yendo ahí Vamos a hacer alguna de aquí Es verde O sea No me da Nada de El corazón de Mok No lo pude hacer Porque no estaba el mono Así que pasamos de esa Ah, vale Esta está aquí ¿Y el de azul? ¿Quién es el de azul? ¡Ah! Uh, pasando Son misiones de pesca ¿De pesca? Pasa Pasando Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Me ha dado Mierda Me ha dado otra No la quería Yo no sé Donde me la ha dado Hay que informar Al varón ¿Dónde está el varón? ¿Arriba? No ¿Qué va? Ah, abajo Hay un esqueleto Y a nadie le importa Nope Nope ¿Verdad? Será arriba Me da una rabia Este sitio, tío No sé nunca Donde hay que ir O donde puedes ir O donde no En serio Este sitio me da mucha rabia Este Este Lo de los piratas Los piratas me dan rabia en Herston Y rabia en aquí Es que es flipante Tan asco Allá donde estén Mira, ahí está el tío Madre mía Ahí arriba el todo Venga Dale fiesta La periatería no es buena Chicos No os descarguéis Cosas así ¿Esto se mueve? No Qué pena No os descarguéis Cosas ilegales Pagad vuestras películas Está allí Eh, un malo, ¿no? Jinje Esto es un malo Oh, shit Cuidado con tu nariz Y no la metas El dios ¿Qué nivel es? Es nivel muy alto, ¿verdad? No me pega Pero es nivel muy alto Así que larguémonos Me han dado aquí a hacer una misión Ah, bueno Sí, aquí pedir una misión Y ahí hacer una Logo de mar Mago de... Buah, tío Demasiada gente ¿Y esta? ¿La de Negolash? ¿Intentamos hacerla o qué? Nos vamos de viaje Directamente Es que está el barco ahí ¿Y aquí quién te da una? Nada, pasando Nos vamos Si llegamos al barco Nos vamos Pasando de esas misiones Corre, 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 corre Está bien que esto sea gratis Podrían cobrarte Bastante Por ir a otro continente Está bien que sea gratis Uy, qué pirata todo Música de pirata Qué pirata todo Bien, nos vamos Esto no zarpa sin viajes Sin pasajeros O sea, siempre Dios, qué guay La estatua No la había visto No sé Es la típica Cala pirata No me gusta Demasiado típica Demasiado cala Y demasiado pirata Vámonos a Cali Directamente No te deja elegir Vale Vale ¿Y ahora qué hay que hacer? La llamada de Calimdor Estamos al lado Nos podríamos bajar Ah, me había marcado otra Vale ¿Puede ser que esta es la primera Que tuviera aquel Dalas? Ostras, es que estamos lejísimos Estábamos por aquí Aquí está lo de las agujas Y aquí el revolcafango Que es donde me dice que vaya Ya no sé dónde estoy Ni por qué hago lo que hago Pero bueno Yo sigo adelante ¡Eh, Gaslow, güey! Tú eres un... Tú eres un... Tú eres tú Gaslow, güey Tú tienes una carta en Hearthstone Y eres un personaje en Heroes of Storm Ahora que lo pienso No eres tan importante Vale Cabeza del Capitán Garby Garby Vamos a hacerla La tenemos cerca Si está ahí la cabeza Dios, qué buena música Ay, esto me ha sonado muy Que es otra misión de otro... ¡Ey! Un... Balbabosa La playa de la Balbabosa Malvarosa Quizá podría haber ido andando ¡Guau, nueve de experiencia! ¡Qué bien! Solo tengo que descubrir... 500.000 costas más para... La zona Te dice el nivel de la zona Pero aún así Necesito una misión Para hacer algo ¿Dónde estábamos hace un momento? En los baldíos del sur ¿Verdad? Sí No Sí Se busca el marjal del bolcafango Y aquí está... Lo de los asaltantes Y la chatarra Máquina de asedio Vale Es que no... Claro No puedes volar desde Aceroz Hasta... Uh, pues eso hay que pensarlo bien Porque entre pitos y flautas Se nos ha ido un montón de tiempo Para ir y volver Vamos directamente al capitán Cabeza del capitán Garby Prepárate, capitán Uh, uh Gorda, gorda, gorda ¿Cómo pongo para lo de que así Que pueda luchar contra gente? ¡Ja, ja! Puedo activarlo Ya está Venga, si hay más jugadores Lucho contra ellos ¡Ja, ja, ja, ja! Dios Voy a morir, ¿verdad? Fatiga ¿Por qué? ¿Fatiga de qué? ¿El caballo? ¿Por el agua? ¡Ah, mía! Pues estamos como en océano ¿Verdad? Puede ser Para que no estés nadando Para que no te vayas nadando Por tu cuenta Bueno, depende Si se nos quita ahora Sí, ves Es por el océano Si estás en océano abierto Corsal y los mares En el subnivel 14 ¡Joder! No me interesáis Gracias Voy a por el capitán Directamente Gracias No me meto con nadie Excepto con el capitán Ahí Hola, buenas ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis todos? ¿Todo bien? Hola ¿Ahí estás? Vale Es que sabía que los mataría Vale, ya está Si los metía y hacía ataques de área Morirían todos O sea que no hacía falta nada más Vale, hay que entregarle esto Hágaslo, güey Vale Reptilia Métodos preventivos Es que no sé qué es eso ¡Joder! He venido y he matado al capitán Y a nadie le van a A las de fuera No parece haberle importado Claro que Probablemente ese capitán Haya muerto millones de veces Una vez por cada jugador Que ha venido aquí Pero eso no quita Que sea vuestro capitán Y que tengáis que protegerle Si veo un Nivel 100 Puedo desactivarlo Al jugador rápidamente Esta es la zona de gorda, ¿no? Decían ¿Habrá alguien que habrá hecho Todas las misiones Posibles? ¿Sabes? O sea, digo No dispares que me das Todas las misiones Que te dan De todo el planeta ¿Segura lo habrá? Algún 100 muy loco Que ahora ha vuelto Por todo el mundo A hacerlas todas Y no dejarse ninguna Es que molesta El tope de 25 misiones Yo soy más a lo Skyrim A coger 500 Y luego volver Aunque sea de nivel más bajo Me lo paso bien ¡Cobre! Para mí ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra ¡Qué suerte! Doy gracias a Dios Que la piedra De... De hogar No es instantánea A ver si no te ríes Au Gaslow O como te llames Vale, aquí no es Es ahí Aquí en esta cosa Tan steampunk Te vamos a ver Con tu cuerpo robot Te doy la bienvenida Trinquete Espero que busques trabajo Ah, que escoja la recompensa Porque me has dado Y en todos peores ¡Bien! No me da más ¡Eh! Se me acaba la bendición de reyes ¡Ja! Medición de reyes Se busca héroe Marjar revolcafango Vale A ver Vamos a hablar primero Con el tío del barquete Es este señor de aquí ¿No? Sí ¿Dónde estamos ahora? ¿Aquí? ¿Y aquí? Sí, así Esta zona es más Esta zona es más Pequeña Costa oscura Todo esto es Nivel más bajo Valle fresno Vale, hay que ir Vamos a ir Al otro que tenemos ¡Habla conmigo! Aquí ¡Ya esté prisa! Directamente Durotar Ogrimar Nivel de mascota 1 Bueno Podemos coger 7 visiones Lo cual está bastante bien Y esto a ver lo que es ¡Ah! Esto es de una mazmorra Fuera Sí, hombre Si es de una mazmorra Perfecto Nos lo podemos quitar de encima Vale A saber dónde me va a dejar Vamos a reclamar esto Que era lo que Tenemos que hacer A ver dónde me lleva La hojarasca Aquí está todo Todo lo que hicimos Aquí está La este de lava ¿Qué ha hecho? Ha hecho un giro muy raro Aún hay que derrotar a Lindsay Que no lo hice en su momento Y está allí A la señora En otro continente Me dejará cerca y todo Bueno, es que me va a dejar Dónde estaba, ¿no? Dónde está la misión El último sitio que he mirado Chatarra, máquina de asedio El tío este Y luego el héroe Que si iremos allí Al marjal revolcafango Antes de ir a lo de las agujas Iremos a eso Corazón de Mok No encontré a Mok Yo creo que Una enfermedad Que solo se cura Con el corazón De un mono en concreto Eso es bastante doloroso ¿Verdad? Mucha gente moriría Por esa fiebre Todas menos uno ¡Eh! Tú Ya tengo el inventario vacío Puedo aceptar tu mierda ¿Qué me has dado? Ver a que alienten Los montículos de ¿De qué? ¿En dónde? ¿Montículos de Si Esto es un montículo de No ¿De qué montículos Me estás hablando? ¡Ay! Te prometo que no sé De qué montículos Me estás hablando ¿Aquí? ¿Aquí no hay Un solo montículo? ¿Que no hay Montículos De 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 Tapando agujeros Ya Bueno A ver A ver Lo que tú digas Me apetece un Granizo de Limón Quiero un delicioso Granizado A por ellos Que mueran Ajá También necesito Eh Cobardes Matir Matir La dinamita Necesito también Aquí la Chatarra Tengo que estar Por aquí Ah Esto es el Herbolario Herbolistería Vale Vale Eh Un filón De Algo Que buen Momento Para Ponerse A minar Mitad De La Guerra Estos no hay Que matarle No sé Por qué Los mato Pues Un enemigo Supongo Al fin Y al Cabo Ya Lo dijimos Este juego Va de Matar A todo Lo que No Sea Amigo Uy Hola Te vas Te vas a reír Te estaba buscando Me ha contado Ese Sí Sí 5 5 de 10 Yo te ayudo Anónimo Ciudadano Gracias 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 hombre Gracias hombre Uh Que bien Un objeto Raro O verde O que más ¿Esto es otro filón O esto es también Chatarra? No me interrumpas Oh Ha aparecido Era un ninja Un ninja de estos Un pícaro O píparo Vecino No queda más ya A ver Esto es una Dos máquinas Ya se vio Ahí hay uno 60 de cobre Solo Que pobre Una más Y me falta Un señor De los malos Aquel Mira se te ve Con problemas Me alejo De conocer Vámonos Andiamo Cojones Pero como hago Lo de los agujeros Si es que no hay agujeros Los agujeros Esos que dices No existen Enjambrista Si Pero que eso No está aquí Uy Lagazo Que la luz Que la luz Te acompañe Que la luz Te lo diga Gracias hombre ¿Qué hay? Fantástico Vale ¿Ahora qué? ¿Ahí otra vez? No puedo tapar agujeros No hay No sé a lo que te refieres En primer lugar Si me dieras uno al lado De donde coges la misión Pero es que no hay Baril de polvo De boom ¿Dónde está eso? A ver Vamos a buscar el barril ese El bolista No entiendo Barril de polvo De boom ¿Dónde está eso? ¿O qué es? Zapador especialista Vale, vale Hay que matar uno de estos Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá conejo! A ver A ver tu pólvora Gracias Ya está Vale No sé Querían un barril para algo Nomeregan ¡No! Tu reputación con Nomeregan Ha aumentado No quiero oír más De Nomeregan Nomeregan Es monstruoso Es un lugar horrible Goblins y gnomos Nomeregan es el insulto A la pe... Oye, tú te vas a reír Pero no tengo ni idea De dónde están los agujeros Electromoyeja Zumbante ¿Y esto quién te lo da? Tro... Trona... ¿Un tronista? Hay que matar a un tronista Por mi adelante ¿Cómo estás? Con cuidado, colega De verdad Te vas a reír Pero no sé De qué agujeros me hablas Es que no hay montículos De nada Es que esa cosa No existe A ver Hay que matar Un tronista ¿Tú qué haces ahí? Eres un genio ¿Jirafa? No ¿Esto? Ah, sí Trona... Un tronista De estos ¡Bien! ¿Qué estás haciendo? ¿Un robot? No sé ¿Qué estás construyendo Con la dinamita Y el tronista? Hola Entiendo que esta gente Está viniendo Está dejando bombas Y se está yendo Aló... ¡Eh! Ojalá Ojalá pudiera Encontrar los agujeros De los que me hablas Tío Pero es que no están Eh, esto es mejor Bueno, me sube bastante De todo Comenzar el ensamblaje Final De este trasto Espera ¿Vas a hacer algo? Si vas a hacer algo Quiero verlo ¡Oh, qué guapo! Sí, sí Vamos a activar Mi obra maestra La miniaturización Es el futuro De la guerra ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha muerto gente! Saludos A... ¡Ha muerto... ¡Ha muerto gente! ¡Ha muerto gente! ¡Ha muerto mucha gente! Pequeño monstruito Ha muerto mucha gente Que guay Sabía que si me quedaba pasaría algo Pues no me he enterado de misión Pero eso, estaba construyendo un arma Y se ha echado para atrás y ha petado y ha muerto gente Tres hombres Tres NPCs que no hacen respawn en este mundo Tres hombres que tienen 30 años cada uno Eso son 90 años de vida 90 años de vida, eso es mucha comida Eso no es mucho dinero perdido Tres hombres Eso es mucho ¿Alguien leerá estas cosas? ¡Un codo! Muchas gracias Nivel 35 Esta gente ya es un poco más tocha Hola Encantado Encantado Pórtate bien Nos vemos pronto Me alegro de conocerte ¿Qué hay que hacer? ¡Eh! Que mate codos Y un toro No, pues aquí hay un codo ¡Oh, shit! Ese es el toro, ¿verdad? Venga, a ver Antitaurinos Pegadme Voy a matar un toro Y a muchas jirafas Por lo que parece Bien Vamos a por los codos Ah, que hay otro toro allí No eran algo tan raro Después de todo O sea, que habría uno ¡Ja! El zarpador ese Me ha aturdido ¡Hala! ¡Vámonos! Hay que encontrar a Merly Trenzado en la zona de excavación Vale Y esto lo vamos a quitar Porque no Abandonar Sí Pero no lo voy a hacer ¡Al toro! ¡Eh, toro! Uy, que escoja ¡Oh, esto es! Menos he hecho A ver, pero es de dos armas Pero hace menos No hace menos daño por segundo, ¿eh? Porque hace los mismos golpes Pasando ¡Buen viaje! Qué mala Si la iba a vender Lo mismo Podríamos haber perdido Un poquito de oro Sesenta y cinco de oro ¿Qué haces? ¿Quién me dispara? Hola Pequeños aldeanos Cojones ¿Quieres hablar? Que la luz del sol eterno Caiga sobre ti ¿Qué tienes en mente? ¡Nos vemos pronto! ¿En qué te puedo ayudar? No sé ¿Java Spires? ¿Krines de acero? ¿Fragmento de tierra perturbado? ¿Esto es un jabalí? ¿Esto es un jabalí? Ah, no Pero los jabasquines Son estos ¿Dónde andas? Idolo de jabalí Ah, vale Eso lo puedo llevar uno Una receta Estos los maté Y hay fíjole que me sonaban Estos los maté En la mazmorra La última mazmorra que hice Creo que era la última Maté un montón de estos ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Deposito de hierro Hey, javascripts Este es el episodio 13 ya De Warcraft The World of Warcraft 13 llevo ya Bastante, está bien Aún no se me ha acabado El mes De juego Así que todo va bien Ah, luz, pico, piedra ¿Quién es ese? ¿Nuestro pico, piedra? ¿El amigo de los picos Y de las piedras? Al final creo que no conseguiré Lo necesario para Pagarme un mes gratis Algo me dice Que no llegaré a ese número Ojo es un poco alto Dios, se los ve sufriendo Se parece al monstruo De Amnesia 2 Solo que en Amnesia 2 No tenías ningún arma Y aquí, pues bueno Uh, que es aquello Mola bastante Hola A ver, vamos a hacer primero Lo de hablar con Alud, pico, piedra Que no está Ese hombre no existe Y si existe Está escondido Bueno, no me lo marca la misión ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda ¿Cuántos años tiene eso? Por Dios Anda, mira Un elemental de tierra Si es un fragmento De tierra perturbado No será a lo mejor Matando elemental de tierra Sí, pues Un elemental de tierra perturbado Bueno, pero o no A ver Yo quiero entender que sí Por pequeñas lógicas Sí Son los golems estos Oh, shit Están perturbados Me están enseñando su pene Están desnudos Están perturbados 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 he dicho En realidad perturbado Es eso Es que Que ha sufrido una perturbación No necesita Gente dice perturbado Como Perturbado es que No es culpa suya Además Un perturbado ha sufrido Es una víctima No un Eh, ¿puedo picar esto? Me sale como para picarlo No puedo picar El elemental de tierra Cachis No me dan nada Necesito dos fragmentos de tierra Uno Un fragmento de tierra ¿Por qué no puedo picar esto? En vez de luchar Puedo picar al elemental de tierra ¿Pasa algo? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Que me des lo mío! ¡Ahora! ¡Gracias por Dios! ¡Vámonos para allá! ¡Usted! ¡No me perturbe! ¡No! ¡Viene a perturbarme! ¡Tú, protégeme! ¡Tú, protégeme más aún! ¡Tú también vas a perturbarme! ¡Me quitas 119 de daño Con el... Con el... Con el... Echándome la viento ¡Ay! Te sopla y te quita 119 de daño ¡Vale! Pero me vais a decir Dónde está el señor ese Que habéis dicho Que los vientos te guíen Los antepasados te protejan ¿Cómo estás? Eh... Eh... Sigue siendo peor Todo es peor Bueno, esto no ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer otra? Bien Quebrantadientes ¿Y el pico piedra este? ¡Es que no está! ¿Maca? ¿Es alguno de estos? No Pues nada Ya veremos al señor pico piedra Un daño de estos ¡Ah, no! ¡Si está aquí! Ah, no Esto es el estado de la excavación Esto es la... 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 La que hay que hacer Pero yo me voy a hacer Un quebrantadientes Que va a ser un codo muy grande No digas más A luchar Abre caminos ¡Oh! Me llaman abre canales Es que no me quité nada ¿Dónde está el codo este? Vamos a ver ¡Oh, shit! No puedo subir ¿Para acá? Ah, por aquí ¿Está aquí metido? ¡Ah, vale! Será un... Es un jefe De estos ¡Oh, shit! ¡Y me moriré! Espérate Espérate Me con la tontería A ver Estamos tontos Que estoy solo No tenemos a Keldar Hoy con nosotros Que nos cure A ver, señor Lo siento, tío En realidad Esa busica Y todo Como tal Eres una busica Vas a irnos matando Pero eres más fuerte Que todos estos No eres un mercenario Eres una busica No me toques He matado a tu jefe ¿Por qué vienes a por mí? Es de los míos Es de los que ve Un nivel 100 Y dice Podemos contra él ¡Oh! Mira, ya está tomando El pelo al mundo Pues no Jamás encontraremos A luz pico-piedra ¡Aul! Pico-piedra Al sur de aquí Está en el sur El pico-piedra ese ¿En qué te puedo ayudar? No sé ¡Buen viaje! ¡Bien! Tengo menos cel herida Pero eso no le sirve a nadie Así que Me quedo todo muy leto Ojalá, tío En el mundo real Las prendas de ropa Te hicieran tu Te hicieran mejorar La Los stats En plan Mayor velocidad O algo así Ropa de correr Te da más velocidad Bueno, estaría prohibida La gente correría desnuda ¡Jejejejeje! ¡Oh, sí! ¿Dónde está el señor este? A ver, si me hace un momento Y os dais cuenta De que el señor este No está No está Ah, está ahí arriba Bien escondido, eh Todo el mundo luchando Y tú ahí No te toquen No te vayan a tocar el bigote Cabrón Con defensas y todo Bueno, de espaldas De trenzado Nivel 40 Manny trenzado Está arriba, señor ¿Y no sabréis Dónde está el pico piedra? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es todo Buen viaje ¡Uh! Nos vemos pronto Hay que matar a un exiliado Bueno, pero es aquí Eh, herramientas de trenzado Y artefacto va el de Modan Y asaltantes Nosotros para cuando llegas Ya están casi derrotados Pues esta gente no sabe Que los de la excavación Son cuatro niveles Por encima de ellos Bueno, en realidad Algunos son más débiles Pero son menos Pero son más Vale, he visto artefactos Esa víbora me ha mirado mal ¡Oh, shit! Se me acaba de quedar Una gota de sudor Mira eso Estoy sudando como un pollino Pero un montón, ¿eh? Pues me he huchado esta mañana Con agua fría Te lo juro Agua fría No podía ducharme Normalmente incluso Cuando hace calor Me pongo agua caliente Pero es que me he puesto Agua fría Del sofoco que llevaba A por él A por él Espera Aún necesito Vamos a matar al exiliado ese Hola Madre mía Eres muy feo, ¿eh? Iba a decir Tienes tú el objeto Que estoy buscando Ah, vale, está aquí O sea, tienes que matar Igualmente al tío este Vale Ya está Se puede saber Qué amenaza Son estos tíos Podéis contraer Bueno, a ver Habéis perdido Bastante gente Si puedo evitar Matar a nadie más Aunque sé Es experiencia gratis Voy a matar a estos Al menos Bien Que os vaya bien Que os vaya bien A todos Oh, shit Mierda Vale No sé Toma, para ti Algo que sea mejor Esto es Bueno, no Esto es peor Esto es peor Y esto es peor Es un fin de miseria Es un día de misión A volar Oh, shit ¿Dónde me ha llevado? Oh, qué guay Ahora te fuerte Los cientos de seguridad Son para amenazas Claro que sí, hombre Manly Si no fuera Porque te acabo de conocer Te diría más cosas buenas Pero es que te acabo de conocer ¿Dónde vamos? Me ha dado una mazmorra nueva Por cierto Vale Más adelante Esta fortaleza Va el Dune No es una belleza Es una evasión Es indestructible Oh Pero qué Están atacando la fortaleza Sí, nosotros hemos petado Manly Manly Oh El enero maltrecho Cuelga inánime De la cabina de Manly Aproximadamente Sus ojos se abren con fuerza Ah, aún vive Oh Cerveza 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 Manly ¿Quiere una cerveza? Ah, por la cerveza Hombre, si estás asustada No sé por qué dices Lo de encantada Pero vale Me alegro de conocerte ¿Qué tienes en mente? ¿Y la cerveza? Una de cerveza Dios Ah Vale, hay que meterse Entre ese escombro Oh, shit ¿Qué he hecho? Ah, hay que rescatar Supervivientes Qué bien que los cadáveres Estén en misiones Oh, que me muero Ah, cerveza Vale, esto para Manly Eh Toma Es un ostión ¿Cómo haces para no morir? Aparte de así ¿Puedo poner escudo divino? No Que me quemó Toma 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 Uy Me he interrumpido Le he vuelto a tirar Los escombros encima Voy, voy, voy Voy, voy Poca salud No Vamos Bien Pierdo lo mismo Que gano Estoy pensando Tendría que irme a algún lugar Sin fuego Ahora Sigo perdiendo lo mismo Que gano No puedo parar el fuego O algo Ah, vale Bien Sí Ahora no me Tengo 25 segundos De inmunidad Vale, pues me puedo curar Y puedo salvar a estos Puedo ponerme más inmunidad Sí Siempre que venga aquí ¿Verdad? Vale Vámonos Ah, vale Había aquí inmunidad Bastante Además Son pocos segundos Pero da igual Interrumpido ¿Es por el fuego? No sé por qué me interrumpe No lo entiendo Ahora ¡Eh! El último Vámonos Ah, hay más supervivientes No sois mi problema Ya he hecho la misión Oh, 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 me quemo, me quemo, me quemo Madre mía, salió a par de aquí, eh A ver Tú que tienes pa' mí Nada guay, vale Tú que tienes pa' mí Ah, toma tu cerveza Lleva las malas noticias Informa al general trenzado Y luego está lo del señor este Que no está Vale, aquí no hay más misiones, ¿verdad? No, hay que ir pa' allá Vale Entonces no hay nada más ahí dentro Vale Pues vámonos Hablar con el trenzado este A todo hay que decirse al señor trenzado, ¿eh? Aquí están los elementales Vale No me peguéis No me perturbéis ¿Y quién ha hecho explotar el sitio ese? No nos han dicho nada Simplemente ha explotado ¿Y si vas cuando no está explotado, qué pasa? Porque había un camino Podías ir Mejor algo te lo impedía Y no tienes piedras Pesados Jope No has hecho nada Trenzado Trenzado Me vas a dar más misiones, ¿verdad? No me vas a dejar en paz ¿Verdad? Patrulla de trenzado Encantado Pórtate bien ¡Claro! Mantén los pies en la tierra Pórtate bien ¡Claro! Minero Y explosivos Kakatroker Y luego lo de estar El señor, tío Este pico piedra Ah, esto no es un Esto no es un minero No, los mineros están ahí Esta es la zona que decía Aquí voy a tener que venir Pero bueno Al final he venido Jope, son fuertes estos, ¿eh? Nos andan con chiquilladas Esto es un supervisor ¡Eh, mandó una nueva! ¡Oh! Martirio de cólera Ah, vale No tenía nada llamado Martirio de cólera Martirio del honrado Vamos a poner el 8 Y este lo vamos a poner Arriba Porque es así como magia No, está aquí Vale Esto se hace con enemigos Que tengan menos del 20% De la vida Muy bien A ver, vamos a verlo ¡Puma! ¡Puma! Te dice si está cargado o no Objetivo no válido Contra la voz Contra la voz Contra la voz es irá bien El problema O sea, es más o menos Es acabar con un insta-kill Si está muy derrotado Insta-kill El problema de eso será Hay un montón de gente El problema de eso será eso Que no me acuerdo yo Y el botón es bastante alejado Pero tío, diamita Vale, los explosivos aquí dentro A ver si puedo pasar sin que me vean No, ¿verdad? ¡Oh, shit! Mala idea, ¿verdad? Mala idea Vámonos Voy a morir Me he metido contra mucha gente a la vez Si fuera con Keldalas Lo habría conseguido Sin duda Keldalas, ¿dónde estás? ¿Cuándo te necesito? Ah, sí Está indispuesto Corre Corre a curarte Bebe O moriré Que no quiere títer con cabeza ¿Lista para entregar? ¿Cuál es esa? Ah, vale, la del tío este Y entierra al resto Vale O sea, tengo que He tenido que matar a ellos Por venganza He matado a esos Y tengo que enterrar al resto O sea, ¡pum! Que pete todo Y cadáver está aquí Ahí Vamos a ir poco a poco Que son nivel 35 36 O sea, no es No es mucha broma Fuera bromas Fuera bromas Morite Morite Pero ¿quién tiene esto? Estará en el... En la mina, ¿no? Para que la explore, supongo Ojo 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 Morirá cerca de algún modo El martirio de Corea Se dice instantáneamente Cuando tiene el enemigo Cuando ya está luchando Tiene esa vida A lo mejor se puede hacer eso, ¿eh? No, yo no lo sé No creo Hay que ir al fondo De la mina, ¿verdad? Bueno, es que haría esto rápido Pero no puedo Uy, me matan No soy tan fuerte ¡Muere! ¡Muere! Pero es que para eso Para cuando queda Menos del 20% De la vida Ya no merece la pena ¡Uh! Vale, hay que armar Los explosivos O sea que sí Hay que matar a todo el mundo Si no, es imposible armarlos ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Esto va a hacer mucho pum Vale, ahí hay otro explosivo Ah, ¿puedo hacer solo estos dos? Vale, bien No hay falta que los haga todos Ah, vale Lo he armado ya Me largo de aquí, ¿eh? Esto va a hacer mucho capum Esto va a hacer capum Vámonos Venga Venga, va a hacer capum Dale Al detonador ¡Sí! ¡Oh! Esto me da un montón de cosas Ah, vale Tengo que informar, ¿verdad? Probablemente Vuelo con el general trenzado ¿Cómo no? Pero en teoría Este es el final Ya, ¿no? A lo mejor me lleva algún boss Al plan Solo queda este tío El jefe de todos Pero nos hemos cargado la mina Trenzado ¿Qué hay? It's done ¡Nos vemos pronto! ¡Uh! ¡250 misiones completadas! Mantén los pies en la tierra ¡Me ha dado otra ¡Me ha dado otra! ¡Me ha dado otra! Habla con Capitán Garran ¡Uy! ¡B-B-B-Sip! Hay que ir allá Al marjal Revolcafango Calia Castilla Y... Vale, pues ya está ¡Perfecto! La misión ha sido Lárgate de aquí Bien ¡Puedo! ¡Llego, llego, 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 llego! No llego ¿Dónde pretendía llegar? Son las cinco En punto Buena hora Estaba quedando Nos vamos a la playa Vamos a la playa Que hay que descansar Para que mañana Podamos madrugar Uy, como sudo Marjal Revolcafango Aún me dice que este sitio Va a ser una guardería Hola Seas lo que seas Sí, este sitio es una Bueno Un marjal Marjales Y Revolcafango Pues bueno Daba pistas ¿No? El sitio daba pistas ¡Alianza! ¡Uh! ¿Cuántos trolls habéis matado? Trolls, ogros O lo que sea Vale Esta es una zona de mi nivel O sea que hay que tener ¡Ojo! ¡Wow! ¡Gracias! Me he echado ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Siempre es una de las Cuatro contraseñas que me sé Bueno Como se guarda automáticamente A lo mejor estaré un poco más para atrás Nada más ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Esto es sofocante! Es que si enciendáis el ventilador Luego os vais a enfadar Porque se oye mal ¡Es un crocolisco! Cro-cro-cro-cro-cro Espera un momento He puesto a potencia uno Y en la otra punta de la habitación Si se oye lo siento ¡Ay! ¡Qué fresquito pega en la espalda! ¡En serio! ¡Está en la otra punta del marjal! ¿No me podéis llevar en un trasto de estos? No, el camino parece recto al menos ¿Pero hasta dónde? Este tío me suena Ah, no, es un tauren Me había parecido el duende ese Con sombrero al principio ¿Qué pasó con ETC? Elite tauren chitaif Seguirá por ahí Destructor Totem siniestro Ok ¡Au! Madre mía que mala vaina tienes, ¿no? Nivel 38 Yo que voy a estar en combate Que no estoy en combate No me cuentes tus rollos Vale Pues iré un tanto Ahora Ha muerto mi enemigo 69 de oro ¡Qué gran número! ¡Siniestro de Beazil! ¡Obezil! ¡Oh, mira! Un castillo ¡Anda! Tenéis aquí un buen puesto montado ¡Hola! Trillador de la oscuridad Son los tanques ahí Están genial ¡Hola! ¿Qué? ¡Wiiii! Hola Se supone que esto es territorio enemigo Pero que habéis Tenéis un De momento un asentamiento, ¿verdad? No sé Hola Buenas Nos vemos Alemán, misiones Bueno No iremos a mil agujas Pero bueno Nos vemos luego Por la alianza Por la alianza Muñecos de Entrenamiento Hola Aquí, hola ¿Qué hay? Buen viaje No, si te vas a reír Yo le iré a completar una que hay aquí El piso arriba Hola Madre mía Otra zona Oh shit No es aquí Ahí está El Alconero ¿Qué hay? Que te vaya bien Todos vosotros me vais a dar muchas misiones, ¿verdad? Encantada Encantada Buen viaje Alconero ¿Cómo estás? Hola ¿Y dónde está el que tiene esta misión? En teoría está aquí dentro Pero ahí dentro es muy grande Espera, vais a ver Es cual Capitán América Rebotan todos lados Tiene que ser aquí La pregunta es ¿Dónde? ¿Y quién? Hmm Eh, para abajo Anda Anda Ah, no Aquí ratas Vale Aquí no, eh Aquí no, eh Señorita Aquí no, eh No sé Vamos a revisar todo el piso Es que no sé Tiene que ser aquí Pero... Ah, vale Hola Estaba bien escondido, eh Capitán Buenas Por la alianza Ve con cuidado Encantada Por la alianza No sé qué has dicho de la posada esa, eh Que la luz te bendiga La posada reposa un brío Vámonos Agitador de sector descubierto What the fuck Llevo unas sombreras muy Gaylord Hay un faro allí Y hay que ir al faro Hablar con alguien del faro Ah, pero este sitio tiene una muralla Anda Ah, vale, no Podemos ir para allá Nada, abrazo partido Podemos, ¿verdad? Pim, 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 pim Lilo, 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 lilo ¿Eh? ¿Necesitas algo? Hola ¿Qué hay? Nos vemos luego ¿Te he pillado? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Eras un agitador de sector? ¿Qué bien, no? ¿En qué te puedo ayudar? No sé, eso tengo que hablar Oh, shit, ¿qué hablas? Perdón Hay que descubrirlos O matarlos Pobre agitada Pobre agitada Sí, en pesca Claro, hombre Ahora mismo Me vas a destruir tú Qué guay Los cañones estos, ¿no? Son como muy inútiles Oh, cangrejos rojas pinotas ¡Eh! ¿Vosotros sois una carta de Herzog? Os coméis O sea Destruís un murlo Que ganéis más uno Más dos O algo así, ¿no? Más uno, más dos O más dos, más uno No sé ¿Cuánta vida tienes? Yo tengo más Aceite de trillador El trillador va a estar bajo agua Todos los gnomos te dicen lo mismo Vaya, qué estatura Pues estaréis acostumbrados a este mundo, ¿no? A ser nomitos De hecho, os tendríais que Ofender Si la gente os habla mal de estatura No has dropeado nada Vale Seguiré matando a tu familia Quiero entender Que el aceite de trillador Lo darán los trilladores ¿Verdad? No lo sé A lo mejor no Ah, bien Aceite Eso es bueno Pero te lo sueltan muy poco Tío, sacarle el aceite A cualquier trillador Todos tendrán No creo que el aceite Sea una característica propia De solo algunos Todos tienen que tener grasa Para el agua y tal Bien Bien, más aceite Que la frasca la sacas De donde sea Del culete Dios, qué guay el barco Eh, ese barco te llevará A otro continente ¿Verdad? Puede ser Puede ser, ¿no? Que este sea Esto sea como Como Sí, como está así en la esquina Este sea como tuerceespina, ¿no? Uy, se me acaba el aire Bueno A ver, se me acaba ¿Ves? Bueno, no Aún podríamos bajar más Cráter de un goro Full doom Nivel 80 ya Esa zona tela Mare magnum Mare nostrum Bien, aceite Vámonos A ver Tenemos que pillar más agitadores Ahí Tú Ven para acá Deja de agitar a la población Con tu publicidad Seguro que vendes un seguro ¿Cómo subo aquí? ¿No hay para subir? Ah, vale, para allí Habría que ir al faro, ¿verdad? Sí, vamos al faro primero Pa, 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 pa Uh, cuánta misión En el marjal Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Vaya, pues no tiene que pesar La armadura Hace mucho que no me cambio el arma Per se El arma No sé cuál me dieron Esta Es que ni un objeto Ni el 35 Es que me la dieron Y no la he cambiado Porque no he visto nada mejor Era de mazmorra Aquí habrá algo mejor Digo yo Tendría que hacer alguna mazmorra Toma tu aceite Más misiones ¿Qué? Ok Ah, vale Está ahí Bueno, pues vamos a subir Por donde se pueda subir Por donde se pueda subir Tanta agua me está dando sed Es broma Ayer bebí un poco más de la cuenta Y hoy no tenía nada de sed El agua me sabe a rayos Hola ¿Qué pasa? ¿Sucio Michael? ¿Necesitas algo? Nos vemos Nada más misiones Anda Si tú eres el de antes Pues no me importa tu propaganda No te vayas a enfadar, ¿eh? Te voy a enfadar No te me vengas arriba Tú, tú, no Tía, hombre Tienes al láser Verás, verás, verás Este me ha pegado antes, ¿eh? ¡Eh, guardia! Mira lo que está haciendo Que me pega A ningún guardia le importa O sea, cabrencete En realidad he pegado dos veces Al mismo Al mismo A los mismos A desertores, ¿eh? ¡NAT PAGEL! ¡NAT PAGEL! ¡Me he leído ahí! ¡NAT PAGEL! ¡Nuestro! ¡Nuestro NAT! Oh, está muy lejos Voy a hacer primero lo del desertor ¡NAT PAGEL! ¡NAT PAGEL! ¡Nuestro NAT PAGEL! El 04 Que tienes la posibilidad de tirar una carta más La legendaria ¡Puedo pasarme el día pescando! Estabas aquí, maldito NAT No sé No miras a pegar, ¿verdad? ¡Qué tío! También es que la gente no dice mucho, ¿eh? ¡Hala! ¡FUERA! ¡Otra vez vuelves! ¡Ey! ¡Se me ha acabado la bendición de reyes! Yo me la pongo Dura una hora Así puedo ver más o menos Cuánto nos queda de vídeo Traidores entre nosotros Muchos traidores Que tengas un buen día No me des más misiones ¡Por favor! ¿Propaganda de desertores? ¡Más propaganda! Tiene un barco Ese es un barco de Ryanair, ¿verdad? Por eso va la propaganda Ah, hay corsarios ¡Qué bien! A nadie del pueblo parece importarle, ¿eh? Que aquí haya corsarios A ver Esto parece difícil, ¿eh? ¡Eh! ¡A mí no me mires! Estabas en rojo Tu color era rojo ¿Qué estoy buscando? Puedo ir con el martillo de cogera Poco a poco ¡Ojo! ¡Bien! ¿Qué tendrá que ver la publicidad con los corsarios? ¡No! Los cors... La publicidad era piratería ¡No! Vale, ahora lo que has sacado es el adblock Y pones adblock en la ciudad Y no dejan de tener publicidad ¡Oh! Vale Aquí ¡Uy! Adblock Quiero ver con un adpagel Me encanta ver referencias a Hearthstone Perdón Sé que Hearthstone son referencias a World of Warcraft Pero me encanta ver cosas de Hearthstone Que las conozco Porque digo ¡Eh! Esto es esto Ahora sé por qué se convirtió en carta La verdad es que coger a Anarpagel Que es un tío de una misión De por ahí Es como lo de Mukla Nos vemos luego ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ¿Me ha dado una misión o no me la ha dado? ¿Qué vas a hacer con los panfletos? ¿Cómo estás? Que te vaya bien Que tengas un buen viaje Ah, vale Buen viaje Panfletos distribuidos ¿A quién? ¿Necesitas algo? Nos vemos luego ¿A quién? ¿Qué hay? ¡Ah! Buen viaje A quien sea Vale Está lloviendo ¿Necesitas algo? Buenas Con cuidado camarada ¿En qué te puedo ayudar? Pareces una persona inteligente ¡Toma un panfleto! Nos vemos Sin sentido alguno Uy, el faro está funcionando Allí ¿Puedo llevar panfletos? Ninguno de vosotros quiere Sois tiradores ¿No os apetece? ¿Panfletos? No soy de panfletos ¿Verdad? ¿The fuck? ¡Oh! ¿Qué es eso? Muere criatura Un bostro No tengo esta misión Pero voy a matar a este bicho ¿Qué me pasa? Congelación ¡Qué susto! ¿Por qué ha pasado esto? ¿Quién es este? ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¿Por qué? Esto no es una Iba a decir una serpiente marina No, es un monstruo normal ¡Qué guay! ¿Por qué? No es una misión ¿Verdad? No me está atacando a mí Por cierto ¡Oh! Están los tiradores ahí ¡Madre mía! ¡Cuánta vía tiene esto! Tiene mucha vida A ver si creo que me está haciendo daño A mí Bueno, al menos yo perdí un poco de vida No sé cómo Tiene la cara de la serpiente marina Esta Del kraken Kraken del agua A lo mejor es ese Parece ese bicho Vaya Que tira agua también por la boca ¡Ah! ¡Es muerto! ¡Qué guay! ¿Por qué ha ocurrido esto? A lo mejor es una misión Y no la La he hecho antes de tiempo Hemos vencido Hemos vencido al monstruo marino ¡Bien! ¿Qué hay? ¿Necesitas algo? Enhorabuena tiradores Enhorabuena tiradores Han desaparecido Yo, a lo mejor era lo de Natpagel Es real A lo mejor No, no sé Vale, no ¿A vosotros? No Son los guardias Estos ¿Necesitas ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Puedo ayudarte Nos vemos Son los guardias A los que necesitan panfletos Esto es un guardia Encantada Con cuidado, colega Y esto es un guardia ¿Puedo ayudarte? Bien Recibe el 50% De descuento En ropa interior De desertores ¿Qué es esta basura? Crear un fondo Para la compra de gomina Me gusta mi pelo Tal como está Gracias Creo que lo que has hecho Es Fingir que Eres un desertor Y por eso Les das esa propaganda Falsa ¿No? ¿Qué hay? Panfletos modificados Nos vemos Hay que matar a ese señor ¿Por qué? Capturarlo Es el jefe De los refugiados Esto, ¿verdad? Sí Desertores ¿Otra vez el monstruo? ¿Está en el barco aquel? Sí Tiene que estar ahí A la fuerza Empaca desertor Eh, voy a subir de nivel A 39 ya Mare magnum Mare nostrum Ay Bueno Ah, pescar Ja Uh, un desertor Ahí En la roca Pensando en sus cosas No me verá venir Ah, hola Nada A ver, voy a luchar Poco a poco No voy a entrar a lo bestia Porque Sois fuertes Y me matáis Sois de mi nivel Vaya Ay Me da y pito Venga Vení pa' acá A ver ¿Dónde está El jefe? Pero eso debe ser Thor sin nombre En realidad Tú Entrar aquí En el barco Y ponerte a matar Peña Nadie le importa Galvis De la gris Lo siento Tío Esto te va a doler Necesitas algo Oh, te has hecho Vale, te he capturado ¿Verdad? Vale No te he matado Te he capturado Je, te necesitas algo Yo sí Que me acompañes No me sigue ¿Verdad? Podría seguirme Estaría bien Uy Eh, otro barco que se va Podríamos viajar a Pandaria Bueno, no sé a dónde te iba este barco Pero A Pandaria mismo Te sientes a Kalimdor Te sientes en Azeroth Está Pandaria Y el otro lado Que es Rasga Norte Draenor Terraluende Y Azeroth De Draenor venían los orcos ¿No? Por eso es Warlords of Draenor Uh, pero aquí todo es nivel Altísimo Jojo Que niveles Draenor es tela, eh Aquí son más fuertes Supongo que vendrás primero aquí Primero a Draenor Primero a Terraluende Y luego a Draenor Para hacer la Historia Porque no estamos siguiendo Ningún orden De nada O sea, no hay historia Tú estás haciendo lo que te dicen Yo sigo diciendo Que me siento muy timado Tío Quiero ver las animaciones De Arthas ¿No he visto ninguna animación? ¿Una al principio del juego? No he visto nada más La de Warlords of Draenor Se ha conectado un tío Y me salió ahí como notificación Tú ¿Necesitas algo? Se acabó Toda la mierda Que te vaya bien ¡Bien! ¿Más misiones? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué he hecho? Coge otra Dios, no Vamos a hablar con Natpagel Vamos a dar la vuelta Y no tenemos que ir por mar Se podrá salir por aquí De la ciudad esta ¿Verdad? Sí Por ahí Que no van a atacarnos Que sois muchos Tranqui Ay Dios No puede ser Del caballo Me he tenido que bajar del caballo De un Pegaso Que ni vuela ni hace nada Todas las monturas Vuelan Incluso el caballo normal Al nivel 60 Puedes hacer que vuelen todas O solo algunas Natpagel está para allá Bueno, vamos a seguir la ruta Un poco Podríamos ir por la orilla De hecho es que Natpagel parece estar en una isla ¿Esto es cobre o es...? No, es taño Raro, raro Cuando no estés de servicio Vayamos a una posada Pagaré una ronda Y podremos recordar Maravillosos tiempos pasados No te conozco de nada Madre mía El caballo está un poco loco Ahora está en una isla alta Y tienes que llegar Dando la vuelta A todo el continente No, ahí está Cala furia marea Pinzador Balbafrango Balbafango Natpagel Nuestro Natpagel Embarcadero de Nat Necesitas algo Pero no tienes la voz De Natpagel La pescas tu vida ¿Verdad? Te puedo ayudar Buen viaje ¿Ves? Este habla de monstruos marinos Pasta de pescado ¿Eh? Uso húndate la pasta por el cuerpo Y prepárate para conocer algunas criaturas marinas Cinco minutos de tiempo de reutilización ¿The fuck? ¿Me voy a echar yo pasta por el cuerpo? ¡Qué asco! Pasta de pescado ¿Para qué? Probada ¿Quién va a salir? ¿El tiburón? Ah, vale Ya está aprobada Vámonos Yo creo que el final de esta misión Es el monstruo marino El final de esta misión Será el monstruo marino Y... Nada, ya está Al final de esta misión será el monstruo marino Bien, tengo Para no ofender Solo te digo que hueles raro Bien Tengo cinco minutos de oler mal O sea que al final de esto A lo mejor el tío este invoca O sea, aparece el monstruo marino Y ese a lo mejor se lo ha invocado a otro jugador A ver No, otra vez No Voy ahí Voy a la granja Bueno, que más da Si igual Por aquí no puedo Por aquí no puedo ir a ningún lado Tengo que pasar por cerca del pueblo Oh, es real Es que puede ser que sea eso Lo del monstruo marino Que lo he matado Porque otro jugador estaría por ahí cerca Y ya le ha... Y le ha... Y ya ha salido Puede ser perfectamente ¿Qué es esto? Las mil agujas Puedo ir ya Podría ir ya Podría ir ya Porque no voy a ir Voy a hacer esta zona Pero creo que la haré... Esta creo que la voy a hacer sin grabar ¿Sabes? Hoy me apetece jugar Hoy me apetece jugar Pero ya he hecho directo mucho Ahora haré directo del Angry Video Game Nerd Adventures Y luego jugaré más a esto Porque hasta el martes No tengo nada que hacer Que me voy a la playa A la playita Tita, 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 tita Esto está más cerca Vamos a hacer esta Habrá con Tabita En su granja El Lodazal Tabita Vale Las de tuerzaespina Ya me... Estas que son de... De mazmorra Las puedo cerrar siempre Esta es de mazmorra Esta es de mascota Esta es de mascota También Sigo oliendo raro Granja de Tabita Hola Tabita ¿Cómo puede ser? Que vengo de un sitio Para completar una misión aquí Y todos vosotros Me hagáis una misión cada uno Que te vaya bien Nos vemos luego Que sois un montón Veneno de qué? De araña Digo yo Bueno, obviamente Tiene que haber misiones De matar monstruos Del pantano Oh, shit Esto hay que matarlo Para algo ¿Le doy o no le doy? No, nada de esto es una misión Veneno de marisma Machacador No vicio Esto es una marisma Trepador Tiene que ser eso, ¿no? Las arañas Fauceaga A ver, estos dan No, estos tampoco Este no es herborista No, estos no tienen la... Uh, ¿qué es eso? Veneno de marisma Es que no sé Quien da el veneno ese Eh, moco del pantano Ácido Esto es El 3-2 Que destruye tu arma Me ha dado una bolsa Wow Con 4 de plata A ver Trepadores Colmubrio Tienen el veneno Que son las arañas, ¿no? Porque eso es un machacador Nocturno Esto no es Tienen que ser las arañas Es que he visto una He visto una Y no me ha dropeado Machacador Eso será Una víbora Ah, vale Sois vosotros Jope Lo tenéis vosotros Malditos tripis Me habéis liado Para no dármelo Ah, ve Lo tenéis todos Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? No sé Me dice que tengo que instalarme una cosa Pero no es el OBS, ¿verdad? El OBS sigue grabando Vale Bien No pasa nada No sé Me ha dicho que tengo que hacer una cosa No voy a hacerla Al menos ahora No quiero vuestras escamas Quiero vuestro veneno Tampoco quiero cerdas ¿Planta totem? ¿Qué? ¿Puedo plantar un totem? No Necesito estar en el lodazal Hombre, esto es un lodazal Como tal Solo tengo dos de veneno Otra vez repetir la mecánica mil veces Para que hagas Nada Sí, tienes veneno Dame veneno Que quiero completar la misión Dame veneno por favor Dame veneno Vale, las pruebas de totem se realizan allí Vamos a ir dejándolo ya Eh, el lodazal ¿Esto para qué sirve? Ah, no Esto ya no es el lodazal No sé para qué sirve Exactamente Si le pegas a alguien O sea, si tienes el totem cerca Pasa algo No me entero Joder Que ponga esto aquí Y mate crocoliscos Vale Tengo que plantar uno de estos Y después Poner Matar un crocolisco Pues te vienes al lodazal Que a veces hay que 3 metros más para allá No cuenta ¿Sabes? Pues yo sigo necesitando Que absurdo esto, eh Vale, ven para acá Son totem un poco mierdas Debo decir, eh Tampoco hace nada Un poco de daño Bueno Esto es el lodazal Y aún necesito el veneno ¿Sabes? Vale Ven para acá Hola Fauceaga Fauceaga Tú también vales, ¿verdad? Sí Y con estos vale o no vale No, con estos no vale Con los mocos del pantano No, este es el siniestro Quiero volver al Al lodazal No Quiero estar en el lodazal Ahora Mueren No, pero el amor de Dios Arma rota Madre mía Cuanta mierda A ti te podré vender Cosas, ¿verdad? ¡Yé! Calmado, ¿eh? Es que los mocos no valen Ese es el problema Uh, este es más feo Este es burbujeante Hola Toma Un regalo Me quedan dos Dos pruebas de tótem Y todavía estoy haciendo el veneno Que no me dan No me dan veneno Ya no queda nadie Ah, mira, sí Han reaparecido Bien Que bien Habéis reaparecido No le hacéis daño a estos, ¿verdad? Nope Joder Creí darme veneno Es como el aceite Por fuerza Todos vosotros Tenéis que tener veneno No puede ser Que algunos me deis Y otros no Tengo el inventario Y no Puedo soltar algo Esto Para mí Es mejor Es peor igualmente, ¿verdad? Sí Nada, no hay veneno Mira, por favor Sí Vámonos Vamos a acabar las pruebas Al menos, tío Luego iremos a A entregar las misiones esas Pero vamos a hacer las pruebas Del tótem Ay, si nos viene el camino Está aquí la granja esta ¿Y dónde está haciendo ya las pruebas? Es la de dentro, ¿verdad? ¡Eres una herrera! Hola Sí, bueno Te puedo vaciar la basura, ¿no? Me basta Por mí como si es prostituta Perdón Peor Peor Que eso Uh, un tótem Una escopeta Esto requiere cocina Toma pa' ti Esto es peor Esto es peor Esto es peor Toma la calavera Esto no sé lo que es Te pide que me da solo el agua pa' ti Pañuelino me los quedo Esto es peor Esto es peor Esto es pa' mí Esto es pa' mí Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' mí Esto pa' mí Esto pa' mí No, no sé Esto no es lo que es Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti No sé No me lo podía equipar, ¿verdad? Que haya pescado pa' mí Esto pa' ti Esto es misión Esto es misión Esto no lo uso Pero esto es pa' mí Esto es pa' ti Esto es pa' ti Esto es pa' mí Y estas dos cosas son mías Gracias señora Ha sido un verdadero placer ¿Qué hay? Ahora, tengo tu veneno ¿Sabes qué es lo bueno? Que esto que me acabas de dar Se lo voy a vender a tu hija ¿Necesitas algo? ¿Sabes? Toma O sea que vas a perder 67 de plata ¡Ao tonto! Lo que tú digas, señor A ver, hay que realizar pruebas de tótem Eh, croco... Bicho Vení aquí ¡Gracias! Vale, ya he hecho el arma tótem siniestro ¿Qué más hay que hacer? Maldita familia de granjeros que tienen más problemas que... ¿Necesitas algo? Que te vaya bien De verdad No sé dónde sacáis el dinero, macho ¿Me estáis pagando? Tampoco sé si es una granja que produzca mucho, eh O para regalar arcos y vender esas cosas por matar... ¡Ech! 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 ¡Coco! ¡Ech! ¡Cocodrilos! ¡Ay! Que esto es rudito Hay que eliminar... Ah, vale, los bichos estos ¡Hola! Yo te vi hace tiempo Te vas a reír Yo no tengo nada contra vosotros No me importáis Pero hay una familia que os tiene mucha... Mucha tirria Os odia sin motivo ¡Hala! Pamito esto Porque... Porque dice que hay que destruir el tótem Si esto es un destructor tótem De hecho esto no es un tótem Para empezar Es un tauren Un tauren un poco primitivo Pero llamarle tótem por eso Eso es muy feo ¡Hala! Este tenía plata Cojo la plata por los loles Porque, no sé Algún día... Tendré oro para comprarme un mes de wow ¿Quién sabe? Agosto me lo hago gratis Luego entre curso no voy a jugar a esto Debo pasarme la universidad Pasármela Como si fuera un nivel Es un nivel muy difícil la universidad Muy difícil y muy largo De verdad De verdad ¿Con qué derecho? Destruyes civilizaciones Tío Esta gente podría tener hijos Mini tótemcitos Mini tótemcitos No te da igual Por 60 de plata Bueno, no te van a dar mucho más Por 60 de plata Matas un poblado Y ya está Te sientes súper feliz No hay cuestionamiento moral En este juego Al igual que hay otros Que los que sí que hay En plan ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás matando tanta gente? Aquí no Aquí le da igual a todo el mundo Aquí si deje matar Mata así ya No le importa el por qué Ey, un tótem Te me ha puesto un tótem Ni me toques Eran chamanes De verdad Yo no tenía nada contra vosotros Pero había una familia de granjeros Y si los granjeros dicen Que tengo que eliminar A todo un pueblo Pues lo elimino No me toquéis las jíbaras Ralentí, ¿por qué? Me era ralentizante ¿Qué mierda se está pasando? A ver, necesito curarme un poquito Y la granja De Tabita Tabita es una Es una reina de la mafia, tío Ve por aquí Mata más gente Ve por aquí Mata más gente A ver, ¿tú qué tienes? Nada, ¿verdad? Un anillo Es peor Nada bueno, tío Habla con Moxie No sé quién Claro, hombre Ahora vamos Oh, podríamos ir aquí Está más cerca Vamos a hablar con Drat Sheet Gotera De piñón de barro No me mordáis No me mordáis Ojo que a lo mejor A lo mejor me estoy metiendo En un fregado que no Que no me toca El pantano del dragón Uy, hola Eh, vuelas El tiempo es oro, colega Otro jugador Hace mucho que no te veo Que no veía otro Que no te veo No Más misiones Más misiones Bro ¿Qué te trae por aquí? Más misiones No he hecho ni las de la familia Esa Más 23 de 25 Ay, Dios Sí ¿Qué es lo que quieres? Ahí Espero que no me des una misión Tengo las mejores ofertas Eh, me alegra poder ayudarte Sí, así Bien Bien Pues oro, colega Ya te trisa Gracias He hecho dos al menos ¿Eh? Hay una misión aquí Hipogrifo A Nueva Zalanar El del grifo Me tiene que llevar a un sitio Está afuera A ver Hipogrifo A Nueva Zalanar ¿Cómo hago eso? ¿Qué pasa? Ah, vale Sí, así Ah, vale Nos vamos Al sitio ese Espero que allí no me den más misiones No me den más misiones En el mapa Enseguida Oh, sí ¿Dónde estoy yendo? Oh, oh, oh Nos hemos ido del marjal A Nueva Zalanar ¿Para qué? No entiendo La misión es solo La misión es solo Eh, qué guapo Hipogrifo Bueno, qué chulo La misión es ir hasta allí Y luego volver Qué guay el sitio Poblado de viento libre Uh Sitio de puentes Y tal Cumbre de la nube negra Roca negra Qué monos Tres un Oh, esto es el nivel 43 Filón de oro Uh ¿Dónde está la Nueva Zalanar esa? Ah, estamos en las mil agujas Oh, esta es la zona Donde tendríamos que haber ido Pero no hemos ido Hemos hecho lo otro Bueno, pues si podemos guardar aquí Algún puntito Bacodrom Bacodromo Esto es un barco Oh Esto es Zalanar, esta La zona de al lado Feralas Oh Vale Oh Shit Uh Se ha liado Parda, eh La tenéis clara aquí, eh Eh Pero no puedo salir de aquí No puedo volver Esas armas me recuerdan demasiado a Al tío este Para que me sienta tranquilo A Illidan ¿En qué te puedo ayudar? No sé ¿En qué te puedo ayudar yo? Parecéis los que tenéis problemas Solo uno más ¿Y el resto? A nadie le importa el resto de gente Vale Vienen los tótems siniestro Vale, supongo que Parece ser una zona Como una Mini zona de misiones Sin necesidad de ser una grande Lo de los tótems siniestros, ¿no? Algo pequeñito Algo pequeñito Wow, wow Eso también tiene muchos años, eh Bueno, las otras Parece que se desenvuelven bien Oh shit Que me matan Un momento Estoy bastante tocado Oh, me han Derribado Dios mío ¿Cómo meten? Meten un montón, eh Fuera bromas Esta es una zona ya de mi nivel Y sin que eldalas Tengo que entregar allí Ya está Solo he venido aquí para matar a siete tótems ¿Puedo conseguir irme? Oh shit Oh shit Hola Ahí Dale Es un honor Eh Un bote Claro Coge este último Ah, y hasta luego Oh Esto es buenísimo Placas ¿Por qué no puedo llevar placas? No puedo llevar placas Buena suerte Me devolvéis Vale, tío Espero que estéis bien Supongo que sobreviviréis Ah, vale, me está llevando allí Pues con la tontería me he ido a lo de las milagujas Yo quería ir a la zona anterior ¿Cómo vuelvo? No puedo volver He volado sin querer Pensaba que la falma de esa era una zona aparte Bueno, era una zona aparte Pero pensaba que era una zona de ir y volver Primero en grifo y luego en barco Siéntate más cómodo, hijo Estás ahí Estás ahí agarrotado Míralo Cumbre de la nube negra No es roca negra Por desgracia No está Nefarian allí Nefarian es una mazmorra, ¿no? Igualmente Haría alguna mazmorra Pero es que me apetece tampoco Hice este, ¿no? A partir de aquí ya no he hecho No, vamos a ver un poco A partir de estas ya no las he hecho Si miras en Wrath of the Lich King Cayeron, ¿no? Malganys Malganys Nuestro Malganys Pero no, aquí no está Oh Estoy buscando El nexo Estoy buscando Estoy buscando algún Pero es que incluso en esto De Wrath of the Lich King No está Uy He descubierto otro sitio Es que esto es muy largo Estamos yendo al barcodromo ese Oh, una ciudad de ¿Más misiones? Dime que aquí No me vais a dar Más misiones Hay que ir dejándolo ya, ¿eh? No sé que lo ha empezado Pero llevamos mucho Un tío que me puede devolver A mi hogar Gracias ¿The fuck? Ah, está ahí arriba No sé qué pasa si caigo por aquí Pero no quiero comprobarlo Oh, shit Muchos Muchos Gnomos Ay, Dios ¿Dónde está el...? ¿Dónde está la exclamación? ¿Por fuera? Sí, por fuera No me des una misión, por favor Que tengas un buen día Que tengas un buen día ¿Está bugueado? Sí, está bugueado Bien No me da nada Espera, me va a salir el juego ¿The fuck? Es un honor Bugueado Vale, ahora se sale Ah, se me había desconectado De vez en cuando me echa De vez en cuando me echa ¿Eh? Imposible Imposible Ah, ese corazón El punto Sevilla Arroba Ese corazón Punto es Y esto es Ahora Vale Este es Es el duende Raro ¿Quién es ese? Nadie lo sabe Algo de la horda De Warlords of Draenor En teoría ya debería Vale Vale Que tiene que ver Que esto sea Placas Porque no me lo puedo poner No me puedo poner placas Por algún motivo Vale De todas formas Todo era peor ¿Eh? ¿Qué hay? Fantástico ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno Más misiones Hola Que tengas un buen día ¡Pelea de bar! Estupendo ¿A quién tengo que pegar? Que pego, ¿eh? Pelea de bar He empezado Que voy Es aquí Bueno, en el bar La pelea de bar No está ¡Ah! Tengo que empezar La pelea yo ¿Qué hay? ¿Cómo empiezo la pelea? ¿Cómo estás? No, no, no Nos vemos ¿Cómo? Encantado de conocerte ¿Cómo empiezo la pelea? Pidas una botella de grog Y lees con ella Que tengas un buen día Botella de grog Buen viaje ¿Y qué hago con el grog? Espera A ver A uno en la cabeza Este Ah, vale Ok Vámonos Le tiras la botella a uno Y todos se vuelven locos Sin ningún motivo Esto es un malito, ¿eh? Es un honor, desde luego Muy bien Hola ¿Cómo estás? No sé ¿Tienes algo para mí? Lujo elemental Vale Vete largo Vete largo Perdona Después de lo que me has hecho hacer ¿Tú te has dado cuenta Lo absurdo de lo que acaba de ocurrir? Piezas de un coche cohete ¿Qué hay? Yo no sé cómo Este tiene dragones En vez de hipogrifos Bueno, no, es el hipogrifo ese de color Yo no sé cómo ¿De dónde estaba? He ido a lo de los tauren Y los tauren me han enviado aquí ¿Por qué? Quizás si le diera la historia Pero ambos sabemos que eso no va a ocurrir Porque dice que hay una misión justo delante mía Ah, vale, allí ¿No? O este tío Que tengas un buen día No ¡Pie! Ah, las piezas ¿No? Piezas de coche cohete Vale, vale, vale Esto es un ¡Pornomeregan! Los tipos estos Los No me sale No sé Asaltador no meregan o algo así Caracol Villaconcha Brillo Concha Un pez Uy ¿Qué hablas? Que me quedo atrapado Supongo que da igual Que piezas le lleves Ahora un coche cohete Con lo que sea ¿Qué pasa? Mariposa 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 Y el de la exclamación ¿Quién es? Letrina sumergida Oh shit ¿En serio? ¿Ah? ¿The fuck? ¿Hay alguien atrapado? Casi no me queda aire ¡Qué bueno! ¿Y qué hago? Utiliza la palanqueta Con la letrina ¿Qué palanqueta? No tengo palanquetas Vale Luego Ahora voy Ahora voy Ahora voy Ahora la leeré mejor Ah vale Los cazacesoros De los mares del sur Debo tener una palanqueta Vale Hay un pandarian aquí Por cierto Vale Pues hay que matar Un cazacesoros de estos Para que me den Una palanqueta Palanqueta de pirata Gracias Qué guay Un baño bajo el agua Y está el tío ahí ¡Socorro! ¿Qué hago? La uso Nada, hombre Ni el 40 Toma ya Eh, no Oh, invocar destrero Vaya de placas No ¿Para qué va habiendo? Escudo 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 De honrado Requiere escudo Golpe instantáneamente Objetivo Escudo Fíjate Oh, qué bueno Escudo Vale Vale Es con el 2 Es que es un golpe de escudo Bastante huevoso A ver Tengo alguna habilidad más Que no me haya dicho Expiación A ver Bendición de rey La tengo Escudo y no la tengo Correa sacada Y esto A ver Protección Oh No sé lo que es eso Oficial jinete Nuzi 42, 44, 46, 48 50, 50 81 Bueno Eso ya De momento Ninguna ¿Verdad? Vale Ha ido bien la cosa ¿Eh? Habla algo Alguien de la hermandad Esa de Hermión Hola Toma Tus piezas Nos vemos Ah, no me puedo poner nada De esto Nuestro es el 45 Vale Me da más armadura Un bote de Máser Fuegos extinguidos 0 de 15 ¿Qué? Ah, está todo ardiendo Vale ¿Y dónde consigo el bote? A ver ahí Cucú Cucú Entiendo que aquí Sea lo que sea lo que sea Lo que sea el bote Tiene que estar por aquí Más cerquita clavos Entonces está arriba Ah, a lo mejor es este Bueno, es este no, o sea, está aquí Pues nos están atacando, ¿qué es lo que pasa? No, es que ahí no parece estar el Mather ese ¿Cómo subía por aquí? Ah, vale, por aquí abajo, ¿no? Sí, por aquí había para subir Jope, que pronto salió todo, ¿eh? ¿Por qué he hablado contigo? Ahí está Mather, ¿verdad? Venga, que hoy ya ha extinguido otro incendio Podemos hacerlo Ni se te ocurra tirarte, ¿eh? Oh, qué guapo Qué guapo Lástima que no parezca que esté haciendo nada ¿Cómo extingo los fuegos? Ha extinguido uno Es que No hay muy buena... No parece que la extingas, ¿eh? Que le tienes que dar justo Sí, vale, le tienes que dar justo ¿Solo hay 15 o hay más de 15? Que haya más de 15, pues, si no Yo pensaba que era que me daba un cubo Y tenía que ir por ahí apagando fuego No, pero esto mola más Esto mola un montón, tío Si le das justo al fuego, lo apagas Para quedarle justo al fuego Justo, justo, justo ¡Ajá! Me quedan tres fuegos ¡Con una misión! ¡Eh, qué guapa! Me queda un fuego ¡Toma ya! ¡Bien! Esta, esta, esta Estas espalderas ¿What? ¿Y ahora qué? ¡Botes de remos hundidos! ¡Ok! Que nos han disparado ellos Abordado de los mares del sur, vale Esta es más fácil ¿Ahora qué? ¿Habrá que defender La, la, la villa esta? Esta es más fácil Ahí había un pescador Parecía Utiliza abandonar el vehículo Para volver rápidamente ¿Cómo abandonar el vehículo? Ah, abandonar el vehículo ¡Y ya está! Ya, todo mal por culo No es un bug, ¿verdad? ¡Ja! Me salió disparado ¡Qué guay! Hice un paracaídas Rodea las carretas Eh, las barcas Espera, que os he salvado a todos No fastidiéis Venga, relajarsus Os he salvado a todos Me dais al menos Unas gracias ¿Por dónde es? Por cierto Para entregar Me ha gustado esta misión Con la tontería Me ha hecho mucha gracia ¿Dónde es? Para entregar Era ahí, ¿no? Ahí arriba La entregamos y lo vamos a dejar ya Porque no sé cuánto tiempo llevo Se me ha ido la hora un montón Pero relajaos ya, nomos Que os he salvado, leñe Estáis vivos ¿Qué es lo que importa? Vivos y coleando Fui en Pegaso, tío Esto es un sin vivir Lo lento que voy ¡Ey! ¿Qué me das? No me has dado un beso en los labios ¿Más misiones? Venga, hombre Por Dios ¿Cañones destruidos? ¿Ahora tengo que destruir cañones? Es que la guerra en Nomergan nunca acaba Es un honor, desde luego Fantástico Encantado de conocerte ¿Y tú por qué me das cosas? A ver, no, no No me das nada Tengo que hacer la misión Bueno, lo vamos a dejar por aquí Porque esta zona Esta zona es muy grande Esto es otra zona ya, tío Esto es otra zona ya Y he pasado la anterior Y tengo que volver a hacer algunas Y tengo 25 misiones Y esto es un no parar Así que nada De momento lo dejamos aquí Ah, ya jugaré yo sin grabar Porque es que si no No acabamos nunca Un saludo a todos Esto es una locura Y hasta la próxima Adiós Esto es un no parar